Gracias por estar acá con nosotros en Canal 5. Comienza la entrevista y es un gusto para nosotros recibir al presidente del directorio de una de las empresas públicas más importantes, al presidente de ANCAP. Se lo presentamos. Alejandro Juan Stepanizic Zenga es el presidente del directorio de ANCAP. Se recibió de ingeniero industrial en 1993 y tiene un máster en administración de empresas de la Universidad de Montevideo. Está casado, tiene dos hijos universitarios y un perro. Integra el sector Ciudadanos del Partido Colorado. Casi toda su trayectoria profesional se desarrolló en ANCAP. Ingresó en 1991 como ayudante de ingeniero en la refinería de La Teja. Fue ingeniero de proyectos, jefe de programación y jefe de programación y planificación de mantenimiento, asesor de la gerencia general y subgerente de la División Desarrollo y Coordinación de Negocios. A partir del año 2011 ocupó tres gerencias, Desarrollo de Negocios, Desarrollo de Negocios con Argentina y, antes de asumir la presidencia de la compañía, estuvo a cargo de la Gerencia de Control de Gestión. También trabajó en empresas vinculadas en representación de la gerencia de ANCAP en Argentina, por ejemplo, en las petroleras Conosur y Carboclor. En el ámbito privado, se desempeñó como director de una compañía naviera y fue docente en la Escuela Naval de Guerra. Alejandro Stepanisic nació y creció en Montevideo. Asistió al Colegio Olvio Fernández desde preescolares hasta sexto de liceo. Jugó al básquetbol en Atenas y es hincha de nacional en todo. Le gusta estar en el campo y cuenta que su chacra, ubicada a 50 kilómetros de Montevideo, es su lugar en el mundo. Dice que su especialidad culinaria son los panqueques con dulce de leche y suele escuchar música de Kate Stevens. Y ahí le pusieron a Kate Stevens. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar contigo esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Stepanisic, ¿de dónde es ese? ¿Cuál es el origen? Croata, croata. Mis abuelos eran croatas. Los abuelos son los que vinieron para acá primero, entonces. Bueno, buenísimo. Siempre es un gusto recibirlo aquí en la televisión pública. Hoy, con el ingrediente que estamos a fin de mes, Urcea, recomendando un ajuste en las naftas, en el gasoil, 3, 4 pesos andaría por ahí el argumento técnico, digamos. Ancap ya tiene sus números. ¿Qué les está dando a ustedes? A ver, Leo, el informe que elabora Ancap, en realidad son varios informes. El informe final es un informe de situación económico-patrimonial de Ancap, en el cual analizamos el costo de reposición de la materia prima y vemos la situación de gastos de la empresa, las obligaciones que tenemos que enfrentar desde el punto de vista económico, y se elabora una propuesta de ingresos necesarios, no de precios, sino de ingresos necesarios, para llegar a una rentabilidad objetivo. Ese informe tiene una construcción... ¿Eso ya se lo entregaron al Poder Ejecutivo? Sí, 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 claro. El día de ayer. Ese informe tiene una construcción diferente al de la URCEA. Esa construcción es, partiendo del costo que vemos nosotros de la materia prima, todo lo que necesitamos para cubrir los gastos propios de Ancap y lograr una rentabilidad objetivo al final del ejercicio. Bueno, pero cuando usted me habla de ingresos necesarios, ¿eso batado también de los precios al público? Sí, sí, lo que sucede es que nosotros tomamos los ingresos en su totalidad. No discriminamos producto por producto o no tiene relevancia para ese informe discriminar el precio por producto. Entonces nosotros, de todo lo que vendamos, necesitamos esta cantidad de ingresos, le decimos al Poder Ejecutivo. Obviamente puede haber un desglose, pero es un desglose arbitrario. Lo que es relevante para la toma de decisiones, más allá de la situación de la sociedad, más allá de la economía, que analiza el Poder Ejecutivo con la OPP y con el Ministerio de Economía, lo que es más relevante es la posición de caja de Ancap, la situación financiera de Ancap, y el informe de la Gerencia Comercial del Estado, que vendría a ser el de la URCEA, que dice, el mercado pagaría este precio por la gasolina, este precio por el gasolio, este precio por el supergás. Ese es el informe de la URCEA, que es la piedra angular, porque es la referencia externa, la referencia comercial que tenemos de los precios del mercado. Y sobre eso hay una decisión política después. Después, yo decía, dos informes que son relevantes, el de la URCEA y el de la situación financiera de Ancap. ¿Por qué el de la situación financiera de Ancap es tan importante? Porque hay una situación de inestabilidad, en las situaciones de incertidumbre como la que tienen los mercados, las empresas se tienen que manejar por la caja. La empresa tiene que mirar, tiene que tener muy controlados los ingresos y los egresos en el corto plazo. No es tan relevante el resultado económico que sale de los estados contables, sino que, a ver, cuánto hay en la caja, cuánto tenés en la billetera, Leo, cuánto pensás vender en los próximos días y cuánto tenés que pagar los próximos días. Ese es el informe crucial y ese es un informe que se lleva muy cortito, cada 15 días, a un informe con el Ministerio de Economía, con la OPP, y se va manejando la situación financiera. Y la situación financiera de Ancap... ¿Y cuál es hoy la situación? Hoy, a eso digo, me imaginé que vas a preguntar por ahí. La situación financiera de Ancap hoy está determinada por un margen en la refinación en el mundo que es inusual. Habitualmente, la diferencia entre el precio de venta de la gasolina o el gasoil respecto del costo del crudo anda en el dolor de 6, 8, 10 dólares por barril. Y hoy estamos viendo, en algunos momentos, superó los 40 dólares por barril. O sea, refinar conviene, tener una refinería conviene. En este momento, tener una refinería conviene más en otras oportunidades y en ese momento, en Uruguay, el tener la refinería nos está permitiendo ralentizar el traslado de los precios internacionales al mercado uruguayo. Ahora, todo tiene su cara y contracara, ¿no? ¿Cuánto está el barril de petróleo hoy? 110, 112 estaba hace un momento. Y el dólar está un poquito contenido, le ayudan cap. Así como el petróleo estaría caro para ustedes y para todos nosotros, el dólar un poquito aguantado ahí en 40, de beneficia. Hay varias cosas que se dan en este momento a favor de poder contener la suba de los precios que en otras partes del mundo se dan y que en Uruguay no se ha dado. Y eso es muy importante. Hace pocos días estuve en Londres, Leo, y la noticia es que la inflación en Inglaterra había sido 8,1% en el mes de mayo. Que para ellos es una locura todo eso. Es un disparate. Nosotros estuvimos más acostumbrados a otros números, digo. Estamos acostumbrados a números de 40, 50, 60% de inflación anual hace muchos años atrás. Por suerte, Uruguay pudo abandonar esa racha. Pero los precios de los combustibles en el mundo están que arden. Y en Uruguay no nos damos cuenta, pero ANCAP en los primeros 5 meses del año dejó de ingresar, dejó de recaudar 93 millones de dólares. Ese es el número de alivio. Ese es el valor del alivio que la gestión de ANCAP le permitió al país tener frente a la suba internacional de los commodities. No, uno entiende que ANCAP está haciendo ANCAP, y una decisión política también del gobierno, está tratando de no trasladar todo lo que deberían salir los combustibles hoy. Y eso le salió ANCAP hasta ahora, esos 93 millones que usted me dice. Hasta mayo inclusive. Hasta mayo. Hasta mayo. Está bien. Pero todo tiene una contracara, Leo. Y hay que tener en cuenta que en este momento las refinerías del mundo están haciendo mucho dinero. Y nosotros estamos manejando una ganancia razonable a nivel de todo lo que son los negocios de ANCAP. El negocio monopólico está dando pérdida por esta contención, pero esa pérdida es más que compensada por otros negocios que tiene ANCAP y que se gestionan en plena competencia. Ahora, ¿cuál es la contracara? Esto se ha dado en un contexto de suba permanente. No es descabellado pensar que en algún momento empiece la baja permanente. Y así como el gobierno ha sido muy prudente, muy cauto en no trasladar la suba, va a tener que trasladar la baja. Sí, sí, está la guerra también, ¿no? Como un factor decisivo hoy. La guerra es un factor distorsionante, es gran promovedor de esa diferencia que tenemos en el margen de la refinación en el mundo, es gran promotor también de la diferencia que hay entre el precio del gasoil y el precio de la gasolina. Se despegaron uno de otro, no suele ser así. Tuvo un incremento muy grande del gasoil, debido prácticamente a la demanda de gasoil que hubo en Europa para sustituir el gas natural que venía de Rusia. Le entendí perfectamente la explicación, estoy seguro que los televidentes también, esta explicación que nos está dando, pero ya el gobierno en horas tiene que decidir sobre el precio de los combustibles, sobre un ajuste. Si los sube, si los mantiene, que eso implicaría más pérdida para ANCAP, por lo que entiendo, y bajarlo creo que no está en la ecuación actual. Si tenemos que titular mañana, ¿qué le decir? Para el presidente de ANCAP como técnico, en definitiva, la decisión no es suya, la tienen que tomar la Torre Ejecutiva y la Ministra de Economía, pero usted como técnico y que está al frente de ANCAP, ¿qué sugeriría? ¿Se puede aguantar el precio del combustible? Leo, no puedo desvincular la medicalidad de miembro del gobierno y del presidente de ANCAP, y esa es una respuesta que el presidente de ANCAP no debe dar porque no tenemos que dar una sensación equivocada. Quien habla sobre los precios es el Poder Ejecutivo y quien define los precios es el Poder Ejecutivo. Así que no me puede decir si van a aumentar o no, o a continuar. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Le puedo preguntar si ANCAP tiene espaldas, como se dice a veces, para aguantar un poco más? Es lo que te estaba diciendo, yo creo que sí. ANCAP tiene espaldas porque, sea lo que decías tú, un dólar bajo, nosotros recaudamos en pesos para pagar nuestras cuentas en dólares. Si el dólar está bajo, necesitamos menos pesos para pagar nuestros dólares. Eso está bien. No tenemos incidencia en lo que pasa en el dólar. Compramos dólares todos los días y compramos toda la cantidad que necesitamos. El mercado está mostrando una presión a la baja, que en este caso no favorece, pero no la inducimos nosotros. También hay un buen nivel de ventas, tanto de gasolina como de gasoil. Estamos por encima de las previsiones y de las proyecciones de demanda. El margen de refinación está también en valores que son inéditos, insólitos. Por lo menos los últimos tres o cuatro años estaban en la tercera parte de lo que están ahora. Eso también ayudó. Todo eso es un combo que ANCAP tiene una holgura en la caja que le permite sobrellevar esta situación. Y ahora decidieron nuevamente se va a buscar petróleo en el mar de jurisdicción uruguaya, digamos. Ahí ya había algunos interesados. Si se encuentra petróleo, ¿se le va a pagar un canon ANCAP? ¿Cuál es el negocio para el país? A ver, vamos a... Es muy prepaturo todavía hablar de que al país le ingrese nada. Lo primero que tenemos que decir es la búsqueda de petróleo es continua desde los últimos 50 años. El tema es que a veces logramos interesar a alguien y a veces no logramos interesar a nadie. En el 2018 hubo una ronda y no se presentó nadie. Y desde el 2019 que existe un nuevo régimen de ronda abierta donde hay siete bloques ofrecidos en forma permanente y dos oportunidades en el año, en mayo y en noviembre, para que se presenten ofertas. Y no hubo ofertas como las que tuvimos, las que anunciamos la semana pasada como las que tuvimos el 31 de mayo. Que son... Recibimos cuatro ofertas por tres bloques. Hubo competencia en uno de los bloques. Esa competencia fue ganada por Shell, que además tuvo otro bloque. Y hay un tercer bloque que está asignado a la empresa Apache. Y eso se suma a un bloque que fue adjudicado en una ronda de mayo del 2020 a una empresa de segundo orden en el mundo petrolero, que es una empresa que no está calificada para hacer operaciones en el mar. Solo puede hacer estudios de gabinete o estudios científicos en oficina. O sea que estamos lejos de tener un ingreso. Pero si hubiera un ingreso, el Estado uruguayo no cobra un canon o no cobra un royalty o no cobra un fee como se cobra en otros países. El Estado uruguayo no exige determinados niveles de inversiones. Todo lo propone el oferente. ¿Y por qué? Porque en Uruguay no hay petróleo ni gas. Entonces nosotros tenemos que ser atractivos para que alguien venga a explorar. Tenemos que ofrecer las mejores condiciones. En el mundo petrolero hay dos tipos de riesgos. El riesgo por encima del suelo y por debajo del suelo. El debajo del suelo es el riesgo geológico. Que digamos que hace unos miles de millones de años que la suerte está echada. Habrá lo que habrá y no habrá lo que no hay. Por arriba pesa mucho el prestigio del país, la reputación del país, la estabilidad económica, la estabilidad política. Bueno, pero el canon lo fijaría la empresa, por ejemplo. No diría. Les pagaríamos tanto a ustedes. Entonces, cuando se ofrece un bloque, la empresa, en este caso Shell y Apache, tiene que ofrecer tres cosas. Tiene que ofrecer un plan de trabajo que tiene un requisito mínimo para simplificar ideas. Se tienen que hacer tantas unidades de trabajo equivalentes, por ejemplo, a tantos kilómetros de sísmica 2D o equivalente a tantos kilómetros cuadrados de sísmica 3D o tales estudios de magnetometría o la compra de tal información o un pozo petrolero. Ese es un plan de trabajo. Lo segundo que ofrece es la parte del profit, la parte de la ganancia que la empresa le ofrece al Estado uruguayo. En caso de un descubrimiento, la empresa tiene la inversión realizada que tiene que repagar, la empresa tiene el costo operativo de la operación. El riesgo fue de ellos. Todo el riesgo fue de ellos. De buscarlo y todo lo demás. Todo eso. Todo eso se paga y lo que queda es la ganancia de la empresa. Y la ganancia cotiza en la oferta qué parte de ese profit le va a dar al Estado uruguayo. Bien. Y por último, lo tercero que ofrece es la participación máxima que le ofrece ANCAP en caso de un descubrimiento. Entonces, supongamos que se declara un descubrimiento dentro de 8 años. Sí. En ese momento, la empresa ya hoy comprometió qué parte del profit le va a dar al Estado uruguayo y le ofreció a ANCAP un porcentaje máximo. Entre cero y ese porcentaje máximo, en ese momento ANCAP puede optar. En caso de que opte 5% de participación, ANCAP tiene que desembolsar el 5% de todos los costos que ya incurrió la empresa, los paga y a partir de ahí corre con el 50% de las ganancias y de los gastos. El Estado en todo esto se puede quedar con entre 50 y 60% de la ganancia total del yacimiento. Es así de importante y es por eso que en una declaración la semana pasada yo decía estos números pueden dar vuelta a los presupuestos nacionales. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el manejo de las expectativas y con la gobernanza de esas ganancias. Sí, claro. Podría entrar mucho dinero al país, por un lado, y después lo otro, dígame que si encontramos petróleo puede bajar el precio de la población porque si no... Sin duda que sí. ...no tendría mucha gracia todo esto. Sin duda que sí. Pero es demasiado prematuro para hablar de ese tipo de ganancias. Le voy cambiando de tema. El área cemento que fue problemática incluso con el gremio también. Ustedes tenían allí siete interesados en asociarse con ANCAP. ¿En qué etapa estamos ahora? El proceso de asociación se inició el año pasado y desde el mes de febrero, si mal no recuerdo, que se abrieron las visitas, hubo siete empresas que visitaron las fábricas de cemento y la fábrica de cal, la planta de cemento y la planta de cal, pero hubo 17 empresas interesadas. 17 empresas de las cuales 12 pagaron el fee de acceso de 5 mil dólares cada uno para integrarse al Data Room. El Data Room era un Data Room virtual en el cual se compartió con las empresas interesadas la información técnica básica, industrial, alguna información genérica de los yacimientos, alguna información genérica de lo comercial y alguna cuestión de estado de resultados. Eso es que en empresas regionales las interesadas eran, repíteme el número, ¿cuántas quedan hoy en definitiva? No, 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 no. ¿En competencia? No, 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 quedan todas en competencia. Ah, hoy siguen todas. No hay ningún tipo de filtro salvo la idoneidad y la solvencia patrimonial de las empresas, pero hasta ahora no hubo ningún filtro. En este momento estamos reesperando el día 29 de marzo se elevó a la ARCE, a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, un procedimiento especial al amparo del TOCAF. A mediados de mayo se nos pidió alguna corrección, devolvimos el procedimiento corregido y estamos esperando en los próximos días la respuesta formal de la ARCE aprobando el procedimiento. Una vez que recibamos eso, se manda un oficio al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas con el informe favorable de la ARCE dicte, haga un dictamen, imite un dictamen aprobando ese procedimiento especial para que el director de ANCAP lo adopte e inicie el proceso que esperamos iniciar en agosto. En ese proceso hay tres etapas, nos quedan tres etapas. Estamos cerrando la segunda etapa que es la de redacción del proceso especial. ¿Cuándo terminaría todo esto? Que usted me pueda decir el socio de ANCAP para el cemento es tal empresa. Nosotros esperamos tener seleccionado el socio en el primer semestre del año que viene. Primer semestre del año que viene. Seleccionado el socio. Mire, hay una discusión acá también siempre, cada vez que se habla de ANCAP y sus negocios, del tema de la privatización. ¿Se va a privatizar? ¿Esto es una privatización? Pero vamos a escuchar, si me permite, Alejandro Acosta y lo pido a la producción, que es de la coordinadora de sindicatos de ANCAP. No hay ningún motivo que justifique ni la entrega del Portland, ni la entrega del gas natural, ni terminar con la política de biocombustibles que venía llevando a cabo el país como una política de Estado aprobada por todos los partidos políticos en anteriores periodos. Los trabajadores, y en esto estamos convencidos que expresamos el sentido de la ciudadanía, entendemos profundamente equivocado y lesivo para el país la política de privatización. Lo único que va a llevar es a reforzar la crisis económica, el hambre de nuestro pueblo y que el país se encuentre sin herramientas fundamentales para estructurar un plan de desarrollo económico que genere trabajo, que genere seguridad social y que genere la posibilidad de que los uruguayos tengamos una vida digna. Más allá de consideraciones políticas que hacía Acosta, ¿es una privatización esto al final? A ver, Leo, la adjetivación nunca es buena y la adjetivación no termina de resolver ningún problema. Si es una privatización o no, la verdad me tiene sin cuidado. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es proponiendo una alianza integral en el negocio del cemento utilizando una sociedad que ya existe con un privado que es Loma Negra desde el año 1996. Así que no es nada nuevo. Pero también se maneja la privatización de todos los servicios de ANCAP y se habla del gas. En el GLP no hay ningún cambio que cambie el estatus quo de lo que existe desde el año 1952, creo que es, que es la operación de plantas de envasado de propiedad ANCAP por parte de privados. En el gas natural nosotros estamos actuando como gerenciadores de una tenencia accionaria que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo en Conecta y en Montero Gas tras la retirada de Petrobras hace unos años atrás y cuando se creó ese fideicomiso que iba a manejar la industria del gas natural o la distribución del gas natural, el fideicomiso en el gobierno anterior se creó para devolverlo a los privados. Y entonces, ¿qué es una cuestión política? Cuando era el otro gobierno no se hablaba de privatización y ahora que están ustedes, digamos, para el gremio es privatizar. Y bueno, yo creo que puede haber algo de ahí pero, no sé, quizás sean simplemente términos. Se habla del desmantelamiento de biocombustibles pero sin embargo por primera vez en la historia Alur tiene un contrato de 5 años con los productores de caña dando una estabilidad a la producción de caña de azúcar en el norte uruguayo que nunca hubo y ya con resultados fehacientes, con resultados concretos, con resultados excelentes en cuanto a lo que es el rendimiento de la caña. Nunca en la historia de la plantación de caña de azúcar se habían obtenido rendimientos agrícolas cercanos a los 8.000 kilos de azúcar por hectárea y eso se logró en los últimos dos años. Entonces, me parece que los hechos matan a veces algunos relatos. Le voy a hacer algunas preguntas cortas porque nos estamos quedando sin tiempo Esteban y Sik pero el horno este famoso que se compró la administración pasada que salió unos decenas de millones de dólares ¿no? Estaba ahí en Paisandú 52 millones de dólares ¿Cuánto? 52 52 ¿Funciona? ¿Se estropeó? ¿Qué pasa con ese horno? Es un horno que se compró al amparo de un plan estratégico resuelto por el directorio del año 2007-2008 y que en el 2016 el directorio de la época decidió no montar objetivamente y sin entrar en juicios de valor sobre lo sucedido claramente había un plan estratégico quedó trunco quedó a medio camino ese horno fue comprado en el año 2014 en el 2016 se decidió no instalar y está prácticamente tal como llegó arrumbado en Paisandú ¿Se puede usar? Si usted quiere asociar a la planta de cemento con el privado ¿lo pueden usar? ¿sirve? Algo algo comprado en el 2014 te podrás imaginar que todo lo que tenga que ver con tecnología con electrónica y con la parte eléctrica está viejo obsoleto o arruinado la parte metal mecánica es posible que pueda ser reutilizable el otro día en la planta de cemento ahí de minas el director Richard Charamelo habló de sabotaje y el comunicado de ANCAP habló de daño intencional o sea alguien metió unas piedras a propósito allí en la maquinaria piedras y hierros en una molienda y usted ya se inició una investigación se inició una investigación administrativa ¿cómo está de eso? ¿sigue la investigación administrativa? una investigación es difícil determinar las causas porque no hay cámaras ¿no hay cámaras de seguridad en la planta? no hay cámaras hay cámaras perimetrales igual que en la refinería pero hay un tema de una contienda laboral sindical sobre el control de las personas adentro de las plantas pero bueno seguramente tomemos alguna acción diferente en el futuro ¿puede haber personas sancionadas igual? lo que pasa es que no sabemos si es una persona de adentro o si es una persona de afuera o de un contratista hay que ser muy cuidadosos no tenemos indicios de que sea alguien algún funcionario de ANCAP y la otra investigación creo que hubo personas sancionadas estoy hablando de la refinería que subieron y colgaron una bandera ahí está que era por el voto rosado voto celeste la rosada esa investigación sancionó gente si si se dispuso un sumario de dos personas ese sumario fueron los que subieron a colgar no se dictó un sumario por la eventual responsabilidad de custodia de la planta de los encargados de campo o sea se sancionó a dos jefes porque dos personas subieron ahí digamos si el sistema de control de la planta tiene distintos niveles el nivel más cercano a la planta es las personas que están a cargo de la custodia y si las personas no vieron semejante acto semejante acto de irresponsabilidad semejante acto de de riesgo porque subir a la antorcha a mí me ha tocado estar al pie de la antorcha la antorcha tiene 80 metros de alto y la plataforma donde se donde se colgó esa pancarta que es una pancarta de un material inflamable está a 24 metros de la punta de la antorcha de la punta de la llama a mí me ha tocado estar al pie de la antorcha 80 metros con una deflagración instantánea tema operativo en la refinería la antorcha la llama crece 20 25 metros estar 80 metros de distancia y sentir el calor y tener que retirarme o sea imagínense si hubiera pasado eso con las personas arriba de la plataforma o imagínense si hubiera pasado si esa lona hubiera tomado fuego y hubiera volado según el viento predominante hacia la refinería si el riesgo era alto sin duda pero ustedes no pudieron determinar quienes realmente subieron por ahora las investigaciones no están terminadas podemos tener algún indicio pero las investigaciones formales no están terminadas vamos a ver cuando termine o sea esa investigación está abierta yo pensé que se había cerrado cuando sancionaron a estos dos responsables de la seguridad se sumarió a dos funcionarios y se hizo una sanción preventiva mientras durará el sumario pero aparte del sumario de esas dos personas hay una investigación administrativa más amplia tenemos que dejar por acá pero para terminar ¿hay más juicios contra el Estado contra Gazallago? Gazallago era de UTE bueno, era UTE y ANCAP UTE y ANCAP 80 y 20 80 y 20 por eso le preguntaba hay más porque ahora estamos enterándonos que están haciendo juicios a Gazallago unos cuantos millones de dólares entiendo que esos juicios eran juicios ya identificados eran contingentes ya previstas y la comparecencia del Ministro de Industria en la Cámara de Diputados se informó en detalles sobre y al final ¿cuánto es la pérdida que dejó Gazallago? y por ahora van 200 millones de dólares 200 gracias Alejandro gracias por haber venido a las órdenes encantado yo quería que me dijera exactamente que iba a pasar con el precio del combustible mañana pero unos periodistas ansiosos también gracias por haber venido de verdad por favor y mucho éxito en su gestión muchas gracias amigos de ustedes también me despido han sido más que amables como siempre les digo buenas noches gracias gracias